Bueno pues amigos, continuamos y ahorita si les vamos a ya repartir Este, desde allá comenzamos No, si, dámelo a don Ya que tengo mi... Primero güeyito Eso Eso pues Don Güeyo Ay, muchas gracias Eso Niños Eso, ahí están los nenes Eso, papá Ay, es tan linda la nena Eso, ahí está la gata la nena Mire, ahí disfrute de un su pequeño Nuestra pequeña merienda Sí, muchas gracias Yo le agradezco mucho No tenga pena don Güeyo Ahí disfrútenlo Le agradezco a mi familia, gracias a Dios No tenga pena Vamos a comer con todo gusto Eso, así merito Ahí sí que hay provecho güeyito Provecho Y doña Tonita, ahí está ya comiendo No, ya Yo por si no iba a dar mi cliente Lo voy a dar a ver Yo por si no lo traen Sí, porque si no, no se lo va a comer Y doña Tonita, ya listo doña Tonita ¿Ya ahorita lo voy a dar? A ver A ver Yo te lo voy a dar Mamá, tengas tú Ah, gracias No, no Va a comer ahí con su güeyito No, es que ya voy a sacar tortillas Ajá, con razón Ahí está la Marisol ya echándole la tortilla, mamá Ahí está mi soca ¿Eh? ¿No te va a sacar el neco ese? No, hombre, la tortilla puede ser Bueno, va a ser Gracias 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 De una vez desayune, de una vez Bueno, gracias Después de una tortilla ¿Cómo, Marisol? Si no se le va a dar hambre Hay más tiempo que el día, hombre De verdad, si no se le va a dar hambre ¿Por eso el jardín no se va a quitar? ¿Ya tiene hambre? ¿Está su caja ya? Te digo, mira, ya estoy comiendo Ya está comiendo En serio Pero si, entonces... Ya comí mi pambuas Ah, de verdad Aprovecho Es que el neco tenía bastante hambre ¿Ya? También Aquí está mi café Es decir, no me lo puedo tomar Porque está caliente Ya ven que les dije Que ya estaba hirviendo Mucho lo hirvieron Ustedes ¿Y como es instantáneo Se lo quiere caliente? No es cierto Medio caliente Pues, gracias a ustedes, ¿verdad? Por venirme a hacer mi despertada Y por el pan Al ratito va a pasar datos A ver cuánto es Al ratito va a pasar datos Vale ¡Vaya! ¡Vaya! Ahí lo pasan por ahí Como 300 Mal pago, dice la colocha No, eso gracias a mis sexuales Pues, él dijo Que vayan Y háganle una pequeña refacción Por ser la más Tranquila Para ser la mustia Ay, no sé, mucha Es que la gente Sí, lo sé Así como conmigo Dicen que yo soy el mustio A mí me dicen que soy una inmediosa Y a mí me dicen Que yo soy la chute Cada uno tiene el sapuado Todas tenemos aquí Chiqui, ¿y usted mamá? ¿Y usted cómo? Ellos que me... O sea... La chiquila tronchatoro ¡No! Una lata Una lata No, también Igual que la colocha Igual que la colocha Envidiosa Ajá, envidiosa Eso es lo que me dicen A mí me tratan de chute Que vengo a hacer yo aquí Obviamente Que a trabajar, ¿va? Yo de por qué... De por querer meterse Uno no va a ir a perder su tiempo No, porque está Está caliente Está caliente Mucha ¿Hasta dónde llegó? Hasta aquí Lo bueno es que está de ese lado ¿Quién se cayó? El café El café El ar no lo botó Es que yo no fui Fue el micrófono Pero ya hay café Sí, hay café No, el mío aquí está Yo tomé café ¿De quién era ese café? ¿De quién era ese entonces? No tenía dueño No tenía dueño Yo para que quería la mía Por eso se lo trago la mesa Ese café no estaba caliente Eso me lo puedo dejar No, el café no Estaba medio botín Yo no había arroz Ah, sí, es cierto Es cierto Bueno, entonces le doy las gracias A Mr. Charlie Porque yo no se levanto la cámara Que no le va a dar vuelta A tu café Porque ni nada Espérate, lo voy a hacer Para mí Eso Ahí peor No es por nada Pero el café está bien rico Sí, es porque está hecho En casa ¿Por qué yo lo hice? Es que aquí dicen Que aquí en mi casa Es encantada Ah, encantada ¿Por qué? ¿Por qué vivimos aquí? No A él no le gusta café amargo Pero ahorita ya no tomo Ya no Ya no La hice mal Pero sí hay días Yo me tomaba un café Con una bolsita Ya no me dejaron la parada ¿Ah? Una dirijada para la parada Monico, ¿por qué te pones celoso? Que yo le hable a la marisol ¿Por qué te pones celoso? Ahora no soy yo Es el neco ¿Por qué te pones celoso? ¿Por qué te pones celoso? Que yo le hable a la marisol Tejí Vaya marisol Marisol Sí, me hable un besito Marisol ¿Por qué el neco se pones celoso? Que yo le hable a usted Gracias Está rico Como que Se está adueñando Mira, está un cuchillo Está agarrando De verdad Yo no miento Yo no soy mentiroso La marisol es bien Es bien Ella no es amargada No, ella es bien alegre Mira yo Ella es contenta Y así es buena una persona Que no sea amargada Que no sea amargada Que sea contenta Contenta Que no ande Que no ande Próximamente la marisol Mi señora canada Ah 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 Gracias, el cambio El personal Ah 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 Sacan a neco Y meten a marisol Ah Es cierto Ah Si me van a sacar Es porque me muevo Por otro lugar Ya ves Lo enojaron Sí, lo enojaron Próximamente Nueva renovación De personal El reemplazo de neco Como sea Como sea No me saquen Como sea Por eso se dice Renovación Sí, como sea Está bien Pero que no lo saquen Ah Usted es vieja ya Pues sí De estar en el O sea De grabar video Soy la más vieja Hasta acá La tiene ya Ay vos hombre Ah Se nota como me pega Es que usted no Es que yo la voy a poner En su lugar Vaya pues Vete Le voy a meter Él no siente Vamos Le voy a meter Para que se den cuenta De que Siempre Siempre La persona Cacha Quien realmente Le para el carro Ay a mí Para que la china Me detenga A mí Dios Le falta mucho Exactamente Pero quiere No me anda chingando No porque O sea A usted A usted la pelea A usted la pelea Entonces Lo que menos queremos Es Pueyito Gracias Ay Dios China Puey Es que a mí me Este pedacito Es de la china Con este le voy a dar Mira Necesita engordar Un poquito más La china Necesita engordar Un poquito más Como mamá ¿Y usted cree Que yo no como? Pero si usted Sola chorizo Salchicha Longaniza Eso es comida Moronga Moronga De ese pescuezo Que venden De Pollo lindo Pollo lindo Pollo lindo Pollo lindia Pollo lindo Pollo lindo ¿De dónde? ¿De dónde hay eso? ¿Puede ser Pollo lindo Eso sí hay Pollo lindo Pollo lindo Pollo lindo Pollo lindo Hay aquí En Separo Ahí también Delante Del puente Santa Clara Mira la coloche Cuando alguien habla Ella hasta así Hace su pespazo ¿Ves? Habla en la cara Habla la chiqui Así le hace Así se regresa Habla Así le hace Lo que pasa Es que uno La deja callada Ella Quiere hablar Habla Tener la cámara Enfrente ¿Qué quiere decirle A la chiqui Y a la colocha Cállese hombre Cállese A la chiqui Y a la colocha Cállese A la chiqui Y a la china Habla Ahí está la cámara No, yo no quiero hablar No Yo le digo Habla pues Procesa primero Lo que va a decir Yo no quiero hablar Se te olvidó No Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Bueno amigos Entonces pues esto Ha sido la refacción El día de ahora Y la verdad Que pues este Desayuno Es como un pequeño Desayuno Estuvo muy bueno Doña Tona Usted no gusta más Comer magdalena Porque todavía hay magdalena Porque acá hay más magdalena Usted En serio Véngase Hay jamón Hay jamón Y la jamón ya no hay Pan si hay Panes si hay Pero jamón no hay Panones hay Pan cuadrado Son bien ricos Si Aquí es buen pan ahorita Mira Magdalena Mira Este de que Ah este es de vainilla Y la otra que es de que De chocolate Es de cocholate Es de cocholate Si no guardes Se lo entrego De la mitad De la mitad Ah dice Mirce 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 Usted de verdad Como lo Como la ponciente Ese neco Ah No Va pues Ay le dan a su hija Ah te echó de una vez Ñeco Por hablador Es que Me quiere Doña Tona Es verdad Yo me voy para Estadio Pronto Ah te voy Y supone que le vaya bien Te acuerdes de mi Mire yo le voy a mandar Miren quince No vale Joder Pucha Va a irse después Me va a decir Que de verdad Santo Dios Después me llevo a la Marisolio Ya Marisolio Usted se va De verdad Se va Yo sé que si se va Mejor ayúdeme a tortear A ver ¿Le ayudo a tortear? Marisolio ¿Cuánto le haría de hacer? No hay nada Aquí estoy Arrué Arrué Para juntar Eso Estoy Ahí está Eso Ay Dios Usted